Hola gente de la comunidad, hoy vamos a formatear un celular marca T-Mobile, el modelo es el Infinit MX, formatear significa borrarlo completamente, tengan sus precauciones con su información, si tienen cosas importantes hagan un respaldo previo de su información ya que todo se perderá o se borrará, bueno con el teléfono 100% apagado vamos a presionar sin soltar el botón de subir volumen, enseguida presionamos botón de encendido sin soltarlo, cuando encienda solamente soltamos botón de encendido y continuamos presionando botón de subir volumen, soltamos el botón, aparece este pequeño robot, para que aparezca el menú oculto presionamos sin soltar botón de encendido y rápidamente presionamos solamente una vez botón de subir volumen, listo, ahora vamos a bajar hasta la palabra llamada WIPI Data Factory Reset con el botón de bajar volumen y tocamos botón de encendido, bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido y comenzará el formato, este procedimiento gente también lo pueden aprovechar para corregir muchos errores en su sistema de Android, ya que en ocasiones se le meten los virus o bien se detienen aplicaciones o bien está muy lento etcétera, hay un sinfín de problemas que puede resultar y al hacer este procedimiento pues su teléfono va a quedar a su estado original listo, ahora bajamos a la opción llamada WIPI Cache Partition y tocamos botón de encendido, bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido y mientras termina gente yo les quiero invitar a que le den un like al vídeo, así mismo les invito a suscribirse a mi canal para que sigan viendo todos mis contenidos que subo día con día listo gente, ya hemos terminado, aquí solo resta reiniciar el celular oprimiendo un botón de encendido listo gente, cuando su teléfono vuelva a arrancar o a iniciar van a notar que va a demorar como alrededor unos 6 minutos en iniciar y esto es normal, cada que hagan este procedimiento ya que el sistema de Android se está reestructurando a su estado original bueno gente, si les fue de utilidad mi vídeo tutorial no olviden suscribirse a mi canal saludos a todos y hasta la próxima